Vamos saliendo y la transformación va. ¿Qué es lo que están ahora pensando? Ya no todos, ¿eh? Porque las cosas también han cambiado. Hay muchos empresarios que ya se dieron cuenta de los aportantes estos. No ahora. De los que están aportando ahora. Los que aportaron en su tiempo, en contra de nosotros, que ya no están aportando. Y han venido aquí a ofrecerme disculpas. Ah, no, eso se lo dejo de tarea a ustedes. ¿Sí? Porque nos hicieron daño. Hicieron daño al país. Y un acto de honestidad, de sinceridad, me lo han planteado. Entonces, ya va a ver el distinto, pero Aguilar Camín y Krause y Claudio Gisgonzales y otros, pues están con el PRI, con el PAN, buscando el agrupamiento para derrotarnos. Para derrotarnos políticamente. Están en su derecho. Es legítimo. Completamente. Eso es la democracia. Sí, se están agrupando. Pero yo le tengo mucha confianza al pueblo. El pueblo es mucha pieza.